La primera y bueno, fue bastante buena, fue bastante positiva, pero nosotros fue un auto nuevo que no lo habían podido probar y bueno, anduvimos bien dentro de todo, clasificamos cuarto, seis décima, segundo en la serie y en la final veníamos bien, estábamos ahí peleando los tres puestos primero y faltando creo que dos vueltas, fue algo así, se trabó la caja y bueno, lamentablemente terminamos como pudimos y bueno, terminamos quinto, así que, pero contentos. ¿Es importante que el auto está? No, el auto creo que nació bueno, está funcionando bien, está andando bien, tenemos muchas expectativas porque hay cosas para mejorar que fuimos viendo a medida que fuimos girando, así que vamos a seguir laburando para la próxima. ¿Para la próxima qué va a ser en La Cruz? La próxima es en La Cruz el 13 de mayo, si Dios quiere. Bueno, y una buena cantidad de autos o por ahí está empezando el campeonato y faltaría que se sumen a algunos. Faltaría que se sumen a algunos, pero ya hay un par que creo que es positivo en todas las categorías, un promedio de 10 autos, 8 autos, con 2 o 3 autitos más, yo creo que estaría perfecto, así que creo que está bueno, está bueno el arranque que hemos tenido. Bueno, y ahora trabajando contra el reloj para lo que va a ser la primera de Bulnes. Sí, esa es la idea, si Dios quiere estar presente vamos a ir a apoyar esto de Bulnes y trabajando contra el reloj porque nos han aparecido varias cosas, hay que solucionar lo de la caja, hacer una pruebita y bueno, estamos muy jugados, pero vamos a llegar, si Dios quiere vamos a estar presente en Bulnes. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a Bulnes? ¿Ver en la primera, ver si se llega a un buen número de pilotos? Esa es la idea, ojalá se sumen, ojalá vayan para que esto siga, porque si se pierde Zonal, lamentablemente muchos de nosotros no podemos ir a otras categorías y bueno, sería realmente lamentable, esperemos que vayan, los invito incluso a los chicos, a los muchachos, colegas que se sumen y vayan a competir a Bulnes para darles una mano a ellos y a nosotros también nos sirve, por supuesto. Un año agitado, ¿no? Un año complicado, pero bueno, le vamos a dar, mientras se pueda le vamos a dar. ¡Gracias!